El residencial Batista es un alojamiento independiente, con conexión wifi gratuita, ubicado a solo un kilómetro de la playa de Bominas. El apartamento ofrece balcón y aire acondicionado. Algunos alojamientos cuentan con televisión de pantalla plana. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito. El establecimiento está a 800 metros del parque con vistas panorámicas a Bominas y a 2,5 kilómetros de la playa Retiro dos Padres. El Aeropuerto Internacional de Florianópolis, Ercilio Luz, se encuentra a 57 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.